Y estamos aquí con Karina de Ninotti, bambina. Nos trae un tema que a todas nos interesa muchísimo. Los escotes, cuándo sí, cuándo no y cómo se deben de utilizar. Bienvenida, Hermosura. Muchas gracias. Oye, este tema me encanta y me interesa muchísimo. Porque sobre todo, todas lo necesitamos. Tengamos mucho, tengamos poco, es importante usar un buen brasier. Es el soporte, es la estructura de la ropa. Entonces, es un error que a veces pensamos que gastamos dos pesos y compramos un brasier más barato porque no se ve. Y justamente si tenemos un mal soporte, todo se nos va a ver mal, nos vamos a ver más panzonas. Pero primero, ¿es válido enseñar el brasier? ¿Se vale enseñar el brasier? Depende del estilo de ropa o lo que esté usando. Yo les quiero mostrar rápido, por ejemplo, el ejemplo de cuando tenemos este tipo de escotes. Sí, si ponemos un brasier del mismo color, no queda mal, vale y queda bien. Ahora, mejor es si queda oculto. Entonces, por ejemplo, podemos usar como los alfileres de segurito o también venden estos. ¡Qué lindo! Que son como muy fáciles que se los voy a colocar para que lo vean. Se coloca, se engancha ahí, se pasa por el otro lado, no lastima la espalda, no molesta y queda oculto. A ver, quita el tatito de la playera para ver cómo quedó en el centro la... Y ahora te levanto la playera. O sea, no es nada más el... Queda bien... El pedacito. A ver. ¡Ah! Ahí está, mira qué bonito. ¿Sí? A mí me encanta esto. Se ve debido. Queda fácil y queda bien. Esto lo puedo bajar o subir y le voy graduando. Si no, también venden otros... ¿A cuánto cuestan y por qué tan caros? No, ellos cuestan bien baratos. ¿Ah, sí? Cuestan 20 pesos y los usan para... No te puedo dar la tienda. Ay, bueno, pero en alguna tienda departamental. Pero en las tiendas de ropa, donde venden ropa interior, pregunten por esos seguritos. En las redes. Cuestan 20 pesos, viene el par con blanco y negro y entonces los pueden usar para cualquier tipo. Está buenísimo. Y si no, le invierten un poquito más y compran de este tipo. Ok. Sí, que tienen como la... Ya directamente vienen con el segurito, con la trita. Pero este está bueno porque lo podemos usar para distintos brasier y no nos hacemos problemas. Sí, no tenemos ya. Pero bueno, yo he visto que se usa mucho. Por ejemplo, Kari, el brasier de encaje, pero para que se vea. Que se vea. Por eso, digo, depende de la ropa. Con eso, por ejemplo, estás... De hecho, tenés... Justo, chula. De hecho, la chula tiene un puesto. Me dice, Paulina, se te ve el brasier. Digo, ese es el chiste. Es que ella es sexy, tiene para lucir y queda súper lindo, ¿verdad? Claro, pero no lo estamos viendo bien. Así que digamos... Suerte que no está viendo el guapo ahorita la televisión. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un vestido con una espalda al aire? Entonces, para una espalda al aire, les traje este ejemplo. Este es uno fantástico. Sale un poco más caro, pero lo podemos utilizar para un montón de ocasiones. Que se quitan, se quitan todo, los seguritos se van quitando y los puedo cruzar y usarlo como uno tradicional. Está buenísimo. O cruzarlo por completo y que quede la espalda descubierta. En la cintura te quedan los otros. Entonces, me preguntaban hoy si te da como el soporte de un brasier tradicional. No, no es, nunca va a ser lo mismo que uno que viene recto. Pero igual te da una buena forma y te ayuda mucho más que no tener nada. Claro, claro. Y otros son estos. Esos, ¿qué onda, eh? Una maravilla. Mira, estos van pegados. Estos no se te despegan. A mí me da pánico usar eso. Siento que me lo voy a poner y que ¡tras! Estos van pegados. Te aseguro que no. Te aseguro que no se salen. ¿Estás segura? Sí, porque yo los he usado. No se salen para nada. Es mucho mejor que estar sin nada. Si estás bailando o algo, de última, así se mueve. Pero te agarran bien. Te agarran bien. Y sobre todo lo que hacen estos es como te levantan un poquito cuando no tenés ningún soporte, te levantan un poquito y te sujetan bien para que cuando estás bailando y eso no te quede una mirando al norte o otra mirando al sur, por ejemplo, ¿no? No, imagínate que te queden como orejas de ratón estar en una fiesta. Otro día, otro día. Si quieren, les sigo explicando y les explico de cómo tomar la medida para tener un buen talle, porque hoy ya no crece de tiempo. Otro día no tienes que tener la segunda parte porque esto es muy importante. Porque sí es muy importante conocer bien la estructura y hay muchísima variedad de brasier y hay para todos los gustos. Piensen que cada actividad que están haciendo, inviértanle un poquitito más al brasier, porque realmente sí les va a hacer que tengan una mejor línea y que sea más delante. Buenísimo el tema y por favor, queremos la segunda parte, te lo pido por favor. Por supuesto. Ya está.